Buenas tardes. Yo soy la abogada Lauren Egan de Egan Immigration y eso es nuestro programa semanal de Alo Abogada. Esta semana voy a hablar con ustedes sobre las acciones o los órdenes ejecutivos que salieron de la Casa Blanca. Salió mucha información. Todavía esos órdenes no están firmados, pero van a afectar mucho inmigración ya que Donald Trump los firma. Entonces, hoy lo que quiero hacer es hablar con ustedes sobre todo lo que salió en esas órdenes, cómo se pueden preparar y asuntos que todavía estamos vigilando que no han salido con esas órdenes. Quiero que dejen sus preguntas abajo en la caja de comentarios y cualquier persona que quiera hacer cita conmigo puede llamar nuestro número en 202-709-6439. Ok, y posiblemente me voy a repetir porque eso es muy importante. Entonces, sé que algunas veces ustedes empiezan a ver y luego se van y llega nueva gente. Entonces, voy a empezar hablando y contestando sus preguntas, pero tal vez me repito hoy porque eso es muy importante. Entonces, para los que acaban de llegar, hoy vamos a hablar sobre los órdenes ejecutivos que salieron de la Casa Blanca ayer en la tarde. Todavía Trump no ha firmado esos órdenes. Salieron como, no sé cómo se traduce en español, pero alguien los sacó que no tenía permiso de hacerlo. Sin embargo, pensamos que Trump va a firmar la mayoría de esos órdenes y tenemos que estar preparados. También, aunque no ha firmado todos, cambios ya han pasado, basado en esos órdenes. Ok, entonces, tengo unas notas enfrente de mí. Normalmente hablo solo sin notas, pero quise cubrir todo bien con ustedes. Entonces, si me ven viendo así es porque estoy revisando mis notas para confirmar que les estoy dando toda la información. Ok, lo primero es que no están firmados todavía esos órdenes. Entonces, no es ley, pero ya están pasando cambios basados en esos órdenes. Veo preguntas, pero voy a leer esa lista y luego contesto preguntas. Ok, lo que dicen los órdenes. Uno, están básicamente cerrando la entrada de personas de siete países por 30 días. Eso incluye Libia, Siria, muchos de los países del Medio Oriente. Sé que muchos de mis seguidores no son parte de ese grupo, pero eso es muy importante porque es algo parecido a lo que podría pasar con Latinoamérica. Entonces, es un ejemplo de cómo piensa Trump, de cerrar las puertas de personas de ciertos países. Y eso incluye esposos de ciudadanos, personas con visas, pendientes, todo. No solo personas sin papeles. Ok, eso va a pasar por 30 días y después de 30 días se puede renovar. Lo siguiente es, se van a cerrar las puertas a los Estados Unidos a todos los refugios por 120 días. Eso significa personas que están afuera del país pidiendo una entrada como refugio, así se traduce. Bueno, como una persona huyendo de la persecución. Muchos de ustedes están aquí pidiendo asilo. Eso es parecido y todavía no sabemos cómo ese orden va a afectar a la gente que ya está en el país. Pero es muy obvio que Trump no quiere ayudar gente que viene huyendo de problemas en su país. Sigo viendo sus preguntas llegando. Voy a pasar por toda esa lista y después contesto sus preguntas. Tal vez nos quedamos aquí un poco más tiempo hoy que normal. Ok, lo siguiente es que Trump bajó el número de refugios de 110 mil, como era antes, a 50 mil. Eso es menos que la mitad. Y eso es muy triste porque eso significa que mucha gente de todo el mundo que están sufriendo, intentando escapar horribles cosas en sus países, no van a poder entrar como refugiados. Así se dice. Ok, lo siguiente es que, y recuérdense que todavía no ha firmado eso. Y eso es uno de los que dicen que puede cambiar. Pero que no se va a poder renovar la DACA, o sea, el permiso para los jóvenes. Y también que no va a haber permisos de viaje para los que tienen la DACA. También dice que quiere enfocar todos los esfuerzos en construir el muro entre los Estados Unidos y México. Todos sabemos que eso es ridículo. Cualquier persona puede como hacer un túnel o escalar o cualquier cosa, pero ni modo. Es algo puro político, en mi opinión, que está haciendo eso. Y aunque ha dicho que México va a pagar por todo en sus órdenes ejecutivas, él está diciendo que quiere usar el dinero federal de los Estados Unidos. Entonces, pues, ya sabemos, pero es un mentiroso. Ok, lo que sigue es que, eso es muy importante. Quiero que se, que presten atención. Dice que toda la gente que inmigración agarra puede ser deportado inmediatamente sin ver un juez si no puede mostrar que ha estado en los Estados Unidos por más que 10 años, o dos años, perdón. Por más que dos años. Eso, luego vamos a hablar de cómo se puede proteger, pero los que ya tienen dos años aquí deben estar juntando documentos mostrando eso y llevar esos documentos en su persona todo el tiempo ahora. Ok, lo que sigue es que la gente sin papeles puede ser detenido y deportado por inmigración si inmigración piensa que ha cometido un crimen, aunque tal vez no ha sido cargado, no ha sido condenado. O si los oficiales de inmigración piensan que la persona es un peligro a la comunidad. Eso es muy malo porque no hay una restricción. Es como el oficial de inmigración podría decir, ah, pues yo creo que esa persona es un peligro porque, pues, no, cómo, cómo él reaccionó cuando yo estaba hablando con él. Vi, vi con su carácter que no era buena, buena persona. Ven, eso no hay un límite, no hay reglas. Entonces, eso es uno que me preocupa mucho. Otro dice que, pues, hay ciudades actualmente que son santuarios para los inmigrantes. Y esos órdenes dicen que van a dar como castigos a las ciudades que son ciudades santuarias. Entonces, vamos a ver cómo eso afecta a esas ciudades. Afortunadamente, muchos alcaldes y senadores de esas ciudades han dicho que no les importa, que van a seguir siendo ciudades santuarias. Pero es preocupante y vamos a ver qué pasa. Ok, lo que sigue, ok. Dicen que el gobierno federal que está en cargo de inmigración ya puede usar las policías estatales para ayudar con cualquier cosa de inmigración. Eso es muy preocupante también porque las policías estatales no están entrenados en cómo son las leyes de inmigración, cómo trabajar con inmigrantes. Y da mucho poder a los estados y también aumenta la fuerza de la policía de inmigración. Ok, sé que han llegado mucho más preguntas. Voy a terminar de mi lista de lo que ha cambiado, lo que salió y cómo se pueden proteger. Y luego voy a contestar sus preguntas, ok. No he olvidado de ustedes. Ok, lo que sigue. Ok, el gobierno va a construir más centros de detención en la frontera. Eso es parte de también que él quiere detener a la gente más tiempo. En vez de detenerlos poco tiempo y sacarlos, quiere detenerlos durante todos los procedimientos. Realmente, vamos a ver cómo funciona. Van a tardar un tiempo en construir nuevos centros de detención, pero eso es algo que salió en los órdenes también. Y el último que tengo aquí anotado es que los permisos de viaje se van a limitar mucho más. Eso afecta a la gente que tal vez tiene TPS o la DACA y quiere viajar para poder volver a entrar legal y luego cambiar su estatus en los Estados Unidos. Pues probablemente ya no se va a poder hacer. La razón que esa regla está incluida con los órdenes es por esa razón específica. No quieren dar esa opción a la gente de legalizarse así. Ok, y algunas cosas que vamos a estar revisando, vigilando, a ver cómo cambian. Son los perdones provisionales para la gente que tiene una familia inmediata que es residente o ciudadano. También la discreción fiscal. Eso no salió exactamente en los órdenes, pero después de que salieron los órdenes ayer, ya los fiscales están diciendo que ya no van a aprobar la discreción fiscal. Eso y la discreción fiscal para los que no saben es cuando el fiscal ve un caso, trabaja con el abogado del inmigrante y se ponen de acuerdo en cerrar el caso. Hoy en la tarde, los abogados de Arlington, Virginia, de la corte de allí, dijeron que ya, sus jefes dijeron que ya no pueden aprobar esos casos. Entonces, y los fiscales de Arlington son buenos fiscales también. Entonces, si ellos están diciendo eso, no se ve muy bien para los otros cortes. Ok, lo siguiente es que estamos preocupados sobre las peticiones de abrir un caso cerrado. Eso es para las personas que tal vez tienen una orden de deportación de hace mucho tiempo y quieren volver a abrir el caso. Parece que va a ser mucho más difícil de abrir el caso ya, pero todavía no sabemos exactamente qué va a pasar. Ok, sé que eso fue mucho, entonces les voy a dar unas ideas de cómo se pueden proteger. Lo primero, lo voy a decir primero y lo voy a decir al final, es ya tienen que hacer consultas con un abogado. En serio, sé que muchos de ustedes tienen miedo de hacerlo o no quieren pagar o están muy ocupados, pero necesitan consultar con un abogado para tener un plan para su caso, para tener la tarjeta del abogado en caso de que inmigración lo detiene, para tener un abogado en que puede confiar en caso de que algo le pasa. Es muy importante y no quiero asustarlos, pero quiero que tomen en serio sus casos. Hasta si piensan que no hay nada que se puede hacer, deben hablar con un abogado a ver si hay alguna esperanza o al menos para prepararse en caso de que inmigración lo detiene. Ok, lo siguiente es, todos los que tienen más que dos años aquí deben traer documentos que muestran eso a todos lados. Unos ejemplos de documentos serían estados de cuenta del banco, recibos, contratos de la renta, impuestos. Esos solo son ejemplos, pero mi recomendación es sacar un documento que tiene de hace un poco más que dos años y tal vez un documento de cada tres meses después para mostrar que ha estado aquí continuamente por más que dos años. Si no tiene eso, bajo esos órdenes ejecutivos, inmigración puede agarrarlo y deportarlo inmediatamente si quieren. Otra manera de protegerse de eso, de la deportación inmediato, es si usted tiene miedo de regresar a su país, debe decirlo al oficial. Tiene que decirlo varias veces. Repítelo, repítelo, dile, tengo miedo de regresar a El Salvador o donde sea. Tengo miedo de regresar a El Salvador. Quiero una entrevista de miedo creíble. Sé que todos, nadie me, yo no puedo escuchar a ustedes, pero quiero que me repiten. Tengo miedo de regresar a mi país y quiero una entrevista de miedo creíble. Repiten eso, practiquen eso si tienen miedo. Porque el gobierno no está permitido deportar a alguien sin una entrevista de miedo creíble si la persona tiene miedo de regresar a su país. Y si la persona pasa su entrevista, puede quedarse en los Estados Unidos para pelear su caso de asilo. Entonces, si eso le pasa, di al oficial, tengo miedo de regresar a mi país. Quiero una entrevista de miedo creíble. Y luego, intenta ponerse en contacto con su abogado. Porque ya va a haber hablado con un abogado, porque les dije que sí, eso es lo que tienen que hacer. Y el abogado puede ayudar, ayudarles durante ese proceso del miedo creíble, ¿ok? Eso es muy importante. Estoy hablando en serio. Me gusta bromear un poco con ustedes y estar muy como relajada, pero hoy estamos hablando en serio, ¿ok? La otra cosa, déjame ver. Hemos hablado de casi todo, pero eso es algo que es obvio, pero no se meten en problemas. No salen a tomar. Intenten no manejar sin licencia. Hacen todo lo posible para vivir tranquilos. Regresan a casa, después el trabajo. Sé que eso no es una vida divertida, pero vamos a tener que aguantarlo todos los próximos cuatro años, ¿ok? Es importante. Sé que la mayoría de ustedes vienen de países muy peligrosos. Entonces, eso es el tiempo de protegerse e intentar de evitar contacto con inmigración. También quiero que ustedes sepan que los abogados de inmigración estamos trabajando duro también. Vamos a demandar al gobierno, si salen esas órdenes oficialmente, si Trump los firma, vamos a demandar al gobierno en varios puntos. También vamos a estar más duros en la corte. Yo hoy, de hecho, tuve dos audiencias y me puso mucho más dura que normal con el juez y con el fiscal. Yo expliqué al juez y al fiscal que no lo hice para ponerme en contra de ellos, pero para ponerme en contra de Donald Trump y para proteger a mis clientes de la administración de Donald Trump. Entonces, los jueces reaccionaron bien. Ellos entienden lo que está pasando, pero quiero que ustedes sepan que yo y otros abogados nos vamos a poner mucho más duros para protegerlos a ustedes. Ya no vamos a jugar bonitos. Ya es hora de luchar, ¿ok? Y para recordarles, una vez más dije que lo iba a hacer. Dejen hacer consultas con una consulta con un abogado. Un buen abogado en que confíe. Puede ser yo, puede ser otro abogado, pero es súper importante ahora más que nunca de tener un plan, tener todo preparado y tener alguien que lo puede ayudar en caso de una emergencia migratoria. ¿Ok? Gracias a todos por escuchar y ahora sí voy a contestar sus preguntas. Gracias por su paciencia. Ok, a ver, tenemos, ay, 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 un millón. Ok, una pregunta de Mikey Pereira. ¿Qué sería mejor, pedir asilo político o esperar que harán una petición familiar de parte de mi madre que es residente? Pues Mikey, tendría que ver el caso de usted. Yo estoy en el proceso de pedir asilo por algunos clientes solo para protegerlos un poco más de lo que está pasando con esos órdenes ejecutivos. Entonces, no es mala idea, pero yo no sé cómo es el caso de usted. Siempre, muchas veces los casos basados en familiares como su mamá pueden ser más fuertes, pero sin saber los detalles del caso, no estoy segura. Sin embargo, en ese tiempo y también en general, prefiero meter todas las solicitudes posibles para dar las mejores opciones a mis clientes. Si quiere hacer una consulta para saber más, hablar sobre su caso, mi número es 202-709-6439. Mi asistente Juan está tomando llamadas actualmente y mi asistente Mariela va a estar tomando llamadas un poco más tarde también. Ok, Mabel Guevara dice, hola abogada, tengo una pregunta. Me costaría un amparo o protección para migración ya que no tengo documentos, pero igual no tengo ningún problema. Nunca he sido detenida por migración. Es muy bueno, Mabel, que nunca ha sido detenida. Eso la protege un poco porque yo creo que los oficiales de inmigración van a empezar con los que ya están en el sistema. Sin embargo, también creo que van a estar yendo a los trabajos de gente, yendo a las casas de otras personas que tienen el sistema. Y no sé, parando personas, manejando muchas cosas. Entonces, aunque se ve que está bien en este momento, mi recomendación es hablar con un abogado y hacer un plan. Solo en caso de que pase algo porque no sabemos qué va a pasar. Ok, y sé que me estoy poniendo un poco más dura con ustedes, un poco más fuerte hoy que normal, pero es muy importante. Yo me puse súper dura en la corte hoy y normalmente no soy así. Soy más tranquila, tengo buenos resultados, pero ya esos órdenes me tienen preocupados y también enojada. Entonces, ya es hora de pensar bien en nuestros estatus migratorios y luchar y prepararnos. Ok, Mabel? Ok, y Mabel dice, perdón. Mabel dice, más o menos cuánto cuesta ese amparo de inmigración para poder obtenerlo. Mabel, no sé exactamente lo que significa amparo, perdón. Si puede dejarme una traducción abajo, eso me ayudaría. No sé si está hablando de consulta. Si está hablando de consulta, cobramos 200 por la consulta, pero si llama durante ese programa, mientras estoy hablando en vivo, damos un descuento de 20%. Y también eso, lo que paga por la consulta se aplica al costo total del caso si me contrata después. Ok, Jesús Baldit Santos dice, buen día abogada, quisiera saber si me pueden dar la ciudadanía a través de mi papá. Ya que yo nací en México, fuimos al consulado americano y nos pidieron más información porque nació con partera. No sé, no sé si meter abogado. Ok, pues Jesús, me gustaría revisar su caso. Entonces, mi recomendación es hacer una consulta. Si está fuera del país, podemos hacerlo por Skype o por teléfono. Yo he hecho, de hecho, muchos casos de esos cuando un papá es ciudadano y quiere pedir a su hijo nacido en otro país. Pero cada caso es un poco diferente. Entonces, yo tendría que ver los papeles, tendría que ver el historial de su familia, a ver qué puedo hacer. Pero si se puede hacer y tal vez usted nació como ciudadano y ni lo sabe, eso sería excelente. Y más por lo que está pasando con Donald Trump. Ok, Esther Alcantara dice, abogada, yo tengo una hija que está en la escuela y entró con visa de paseo. ¿Usted cree que existe alguna forma de cambiar su estatus de visa a visa de estudiante? Pues Esther, como siempre digo, cada caso es diferente. Pero en general, si uno entra con visa de visitante o de turista y se mete en clases en la escuela, ya está violando su, o está como, sí, violando los términos de su visa. Entonces, lo más probable es que su visa de turista ya no le va a servir porque básicamente rompió las reglas. Y por eso, no va a poder cambiar de estatus de visa si no sirve la que actualmente tiene. Podríamos hacer una consulta sobre eso porque eso es una respuesta en general y no sé exactamente cómo es el caso de usted. Ok, Nelson de León dice, y perdón, estoy yendo un poco rápido porque sé que tengo muchísimas preguntas y quiero intentar contestar la mayoría. Ok, Nelson de León dice, me quedé sin trabajo y mi permiso se venció hace cuatro meses. Todavía hay tiempo de renovarlo. Pues Nelson, depende del tipo de caso. Si estaba basado en TPS, posiblemente no. Tendría que ver sus papeles y ver, hablar con usted para ver exactamente por qué se venció. Algunas veces si hay excepciones especiales se puede volver a renovar, pero si su permiso está basado en otra cosa como el asilo, posiblemente, probablemente, sí puede renovarlo. Ok. Aysen Kohler dice, y los que están peleando asilo, ¿qué pasará? Pues actualmente los que están en procedimientos, yo no creo que les va a pasar nada en este momento exactamente. Creo que los fiscales se van a poner mucho más duros. Muchos de los fiscales son buenas personas y no quieren hacer eso tampoco, pero ellos trabajan para el gobierno y el gobierno es de Trump actualmente. Entonces yo creo que muchos de ellos se van a poner más duros y tal vez se va a hacer más difícil de ganar casos. Los dos casos que yo tuve hoy, donde me puse mucho más dura con el fiscal y el juez, eran casos de asilo. Mi nueva estrategia en esos casos es hacer todo lo posible para lentar, como atrasar el caso, hacer que el caso vaya mucho más lento. Y hago eso solo exigiendo sus derechos o los derechos del inmigrante. Muchas veces los abogados se ponen de acuerdo con los fiscales para que vaya más rápido el caso y sea más fácil y sencillo, pero ahora ya no voy a hacer eso porque quiero que los casos vayan más lentos para pasar los cuatro años sin una decisión y luego tener la oportunidad de pelear un caso más cuando Trump ya no es presidente. Eso es parte de mi estrategia, hay más que estoy haciendo, pero para los casos de asilo tenemos que estar pensando y tener cuidado para ver cómo los manejamos. Pero yo digo que vale la pena lucharlos y yo también voy a estar metiendo más casos de asilo porque no se puede obtener el beneficio sin intentar. Ok, Barry García García dice, las deportaciones en ausencia desde hace más de 12 años son prioridades. Pues sí, posiblemente no he visto eso todavía cuando yo lo leí, pero no me sorprendería eso. No sé si es una pregunta o si me está diciendo. Sé que las noticias están dando mucha información. Alguna de la información es correcta, otra información no es correcta, pero las deportaciones en ausencia, lo malo de eso es que la persona ya está en el sistema. Entonces, inmigración puede ir a buscarlo. Todavía no han aumentado el número de oficiales que tienen, pero pronto sí van a estar aumentando y buscando gente. Ok, William Méndez, abogada, tengo una pregunta. Tengo mi caso de asilo y estoy esperando mi permiso. ¿Será que me puede afectar? Pues William, espero que escucho mi respuesta a Aysen que acabo de hacer. Podría afectarle, pero más a respecto de cómo se va a aportar el fiscal. Se supone que va a poder seguir con su caso de asilo. Una preocupación que tengo, pero no sé si vaya a pasar, entonces no se preocupa tanto, es si van a intentar de hacer más revisiones de personas que están pidiendo asilo o intentar detenerlos. Va a ser muy difícil de detener todos los que tienen asilo, entonces no creo que sea posible. Pero no me sorprendería si Trump piensa que sería buena idea. Pero en general, no creo que le vaya a afectar tanto, solo que tenemos que cambiar un poco la estrategia de cómo manejamos las audiencias en la corte. Ok, Evenly Linares dice, Buenas tardes señora abogada, mi pregunta es, mi hijo cumple 21 años, él ya me puede pedir, yo entré por frontera hace 21 años. Pues Evenly, si no tiene una entrada legal, él no puede pedirla, él no puede pedirla. Necesita un perdón, pero los hijos no pueden ser bases de un perdón. Si usted tiene una entrada legal, por ejemplo, si tenía el TPS y luego salió con el TPS y volvió a entrar, posiblemente él sí podría pedirla. Pero así, si solo con una entrada sin papeles, no se puede. Sin embargo, recomiendo que hable con un abogado porque yo tengo muchos clientes que vienen conmigo y piensan que no hay nada que se puede hacer en su caso. Y luego encontramos otra cosa como la visa U o el asilo o otra cosa que puede ayudar. No estoy diciendo que voy a poder hacer eso en caso de usted, pero me gustaría intentar o me gustaría que usted vaya con otro abogado para intentar. Ok, Marvin Navas dice, ¿qué puede comprobar la estadía de más de dos años y por qué esta excepción será una oportunidad de tener permisos? Pues Marvin, lo siento, pero no creo que van a haber oportunidades de obtener permisos. Aunque están dando esa excepción de dos años, eso no significa que no los van a poner en procedimientos de deportación. Solo significa que no los van a deportar inmediatamente si pueden mostrar que tienen más que dos años aquí. Si no pueden mostrar que tienen más que dos años aquí, lo que dicen los órdenes ejecutivos es que inmigración lo puede deportar sin audiencia con un juez. Entonces, algunas cosas que pueden comprobar que tienen dos años aquí son sus impuestos, estados de cuenta en el banco, talones de cheque, recibos con su nombre, copias de su contrato de la renta. Cualquier cosa con fecha y su nombre, que es un documento oficial, puede funcionar. Entonces, recomiendo que vayan juntando eso, recomiendo que junten algo de 2015, principios de 2015, tal vez finales de 2014, y algo de como cada tres meses después para mostrar que no ha salido. Ok, perdón, necesito un poco de agua. Ok, Maydee Beatriz Montano Martínez dice, Hola, yo quisiera saber qué pasaría con la gente que tiene de asilo. Pues, Maydee, si la persona ya tiene asilo, ya ha ganado su caso, yo creo que van a estar bien. Yo no creo que pase nada. Lo único es, si la persona viene de uno de los siete países no permitidos, que están como bloqueando la entrada, eso va a afectar que la persona traiga a sus familiares. Pero, si ya ganó su caso de asilo, yo creo que va a estar bien. Y si está en procesos de asilo, pues ya hablé de eso un par de veces, entonces espero que usted la escuchó y ya tiene una mejor idea. Ok, Sadie Morales dice, Hola abogada, yo tengo una pregunta, si fuera tan amable de contestarme, se lo agradecería mucho. Yo tengo una cita con migración en febrero y tengo que renovar mi permiso, pero tengo miedo. ¿Qué debo hacer? Pues, Sadie, mi recomendación es que hable con un abogado. Si fuera yo su abogada, me gustaría revisar sus papeles, ver su historial de inmigración, ver qué tipo de caso tiene, y también tal vez estar, ir con usted con inmigración. Depende de la situación, muchas veces no voy, pero en casos especiales sí voy. Entonces, que sea yo o sea otra persona, definitivamente recomiendo, Sadie, que hable con un abogado para tener ayuda en su caso. Ok. Luz Zenzan dice, Hola abogada, estoy confundida con toda esta situación y yo estoy en un proceso con migración en espera del permiso de trabajo o la visu. Ya realicé todo el procedimiento y me dieron un documento con, perdón, tengo que expandirlo. Con mi número de que tengo un caso con migración, el cual me dijeron que siempre lo debo de traer conmigo y aprender ese número, que con ese documento no me pueden deportarme y ahora estoy muy confundida. Pues eso es una buena pregunta, Luz. Hasta ahora, parece que los con casos pendientes van a seguir estando seguros aquí. Se supone que no pueden deportar personas con casos de la visu pendiente. Si eso cambia, les voy a avisar a ustedes, porque yo tengo muchos clientes con casos de visu pendiente. Entonces, va a afectar a mí, a todos mis clientes. Pero, como están las cosas actualmente, yo creo que va a estar bien. Pero, si cambia algo, yo les aviso. José Rodolfo Quintanilla dice, Los que andan griete, ¿qué va a pasar con ellos? Pues, José, eso depende del caso. No me sorprendería si se ponen un poco más duros los oficiales y dicen que no quieren quitar griete por mucho más tiempo. Pero van a ver, si el caso, si la persona está en procedimientos en la corte y está asistiendo y está cumpliendo con todos los requisitos, no creo que cambie nada. Pero, todavía no sabemos. Eso es una buena pregunta y es algo que no vamos a saber hasta que tenemos ejemplos de otras personas. Entonces, si usted o un familiar anda con griete, favor de avisarnos como cada rato. Puede dejarme un mensaje de cómo les va o puede hacer consulta conmigo y yo puedo estar con ustedes durante ese proceso. Me gustaría saber. Es buena pregunta y no tengo una respuesta. Ok. Castro Ross dice, deme su número. Buena idea, Ross. El número de mi oficina es 202-709-6439. Mi asistente Juan está contestando las llamadas actualmente. Si él no contesta, dejen un mensaje o siguen llamando porque algunas veces recibe él como tres llamadas a la vez y es imposible contestarlas todas. Pero, la verdad es que me gustaría mucho ayudarles a ustedes, conocerlos a ustedes. Entonces, si piensan que quieren contratar a un abogado, pueden hacer una consulta conmigo. Ok. Valentina Victoria dice, ¿qué pasa con la Bisú? Pues, Valentina, acabo de contestar eso. Entonces, espero que escucho la respuesta. Actualmente, no ha cambiado nada, pero si cambian cualquier cosa de la Bisú, yo les voy a avisar. Y lo mismo, Ernesto pregunta, ¿qué pasará con los que tenemos asilo? Ya contesté eso también, pero para los que ya tienen asilo, ya ganaron su caso, yo creo que se van a quedar bien. No creo que cambie nada, pero como dije a Valentina, si cambia algo, yo les voy a avisar a ustedes inmediatamente. Ok. Scarlett María Pacheco dice, Hola, yo ando grieta y todavía estoy en visitas a oficinas de inmigración. Aún no tengo corte. ¿Qué pasará conmigo? Gracias. Pues, Scarlett, tendría que ver exactamente cómo es su caso para decirle 100% qué pasará. Si pasó una entrevista de miedo creíble, se supone que tienen que pasar su caso a la corte. Pero yo no sé exactamente qué ha pasado en su caso, entonces mi recomendación es que usted haga una cita conmigo o con otro abogado que sabe que es bueno para ayudarla con su caso. Porque personas en su situación son las que necesitan ayuda. No quiero decir más que nada, pero definitivamente están en el sistema y andan con grieta. Entonces inmigración sabe dónde encontrarlos. Entonces sería bueno tener la ayuda de un abogado en su caso. Ok. Brian pide el número otra vez y Marie también. Ok. Lo voy a dar otra vez. Espero que ustedes ya lo apuntaron, pero es 202-709-6439. Ok. Heidi Ramírez dice... Déjame ver la hora también. Ok. Son las 6.40. Voy a ir un poco más rápido. Todavía... Un poco más tiempo que normal. Todavía no me canso. Normalmente terminamos a las 6 y media, pero sé que hoy tienen muchas preguntas importantes. Entonces voy a intentar contestar hasta que me canse o hasta que mi esposo me llama diciendo que dónde estoy. Ok. Heidi Ramírez dice... Hola licenciada, yo ando con grieta y tengo visitas a mi casa. ¿Qué pasará en mi caso? Pues Heidi, es lo mismo de lo que dije a Scarlett. En caso de usted sería buena idea tener un abogado para ayudarla. Porque obviamente inmigración sabe dónde vive, sabe cómo encontrarla, y queremos asegurarnos que estamos haciendo todo lo necesario en su caso para protegerla. Ok. Carlos García dice... Hola abogada, si yo soy ilegal, nunca he sido detenido por inmigración, no tengo un DOI, llegué aquí en 2003, pero no tengo un estatus legal, ¿cómo podría ayudar? Pues Carlos, eso es una buena pregunta. Tendría que hablar con usted para saber toda la información de su caso, pero algunas veces personas en su situación han sido víctimas de algún crimen, pueden calificar para la BISU. O tal vez tienen un hijo ciudadano y pueden hacer la cancelación de expulsión como una defensa en procedimientos de deportación. Esos solo son ejemplos y no sé cómo es el caso exacto de usted, pero eso sería bueno de hablar para ver cómo es el plan especial para usted. Porque usted si ya tiene mucho tiempo aquí y si podemos protegerlo aquí, eso sería lo mejor. Mabel Guevara tiene otra pregunta. Ya recibí una carta para poner huella, estoy esperando la residencia que me la pidió mi padre. Quiero saber cuánto tiempo se tarda en llegar después de poner huellas y si habrá algún retraso con esto de las firmas ejecutivas. Es una pregunta de una amiga. Ah, ok. Por eso pensé que era muy diferente que su otra pregunta. Pues cada caso es un poco diferente. Hay filas para diferentes categorías, entonces no sé dónde está su amiga en la fila. No importa tanto las huellas, pero importa la fecha cuando su papá metió el formulario I-130 para ella. Entonces, si ella tiene el recibo de la petición o la noticia para la entrevista de sus huellas, yo podría investigar en el boletín de visas para ver cuánto tiempo falta más o menos en el caso de ella. Eso es algo que haríamos en la oficina. No puedo hacerlo así en vivo porque tengo que usar la computadora. Pero eso sería una manera de investigar cuánto tiempo le falta. No creo que esas órdenes ejecutivas van a afectar ese tipo de caso. No sabemos, pero hasta ahora no creo. Perdón, ya estoy hablando más de lo normal. Voy a perder la voz. Ok, un poco más de agua. Ok, Yesenia Hernández dice, Yo tengo 12 años aquí. No tengo nada de documentos. Tengo hijos aquí. Puedo arreglar algo. Pues, Yesenia, tendría que hablar con usted sobre, con otras preguntas, otros detalles. Pero, como dije a alguien hace unos minutos, hay una defensa de la deportación para personas que tienen más que 10 años aquí y tienen hijos ciudadanos. También se tiene que mostrar que los hijos ciudadanos sufrirían dificultades extremas si usted no está aquí. Pero, al menos, podría intentar esa defensa y comprarse más tiempo si inmigración la agarra. Para usted, mi recomendación es que junte documentos mostrando que tiene tanto tiempo aquí en caso de que inmigración sí la detiene. Y que consulte con un abogado para tener todo listo. También, porque quiere estar preparada si la detienen porque sí la van a poner en procedimientos de deportación. También, un abogado podría ver si califica por algo en afirmativo que podría pedir ya. Heidi Ramírez dice, Hola, licenciada. Yo ando a Griete y cada 15 voy a firmar a las oficinas de inmigración y tengo visita una vez al mes, el día martes, a mi casa. ¿Qué pasará con mi situación? Espero su respuesta. Pues, Heidi, creo que contesté... Sí, ya contesté su pregunta antes. Entonces, espero que eso fue suficiente. Ok. Déjame ver otra vez la hora. Misel Gómez dice, Hola, muy buenas noches. Yo tengo una pregunta. Después de llenar el asilo, ¿hay posibilidades de solicitar el permiso de trabajo? De hecho, sí. Seis meses después de entregar la petición de asilo con la corte o con la oficina de asilo, uno puede pedir el permiso de trabajo. Entonces, si ya han pasado... De hecho, si han pasado cinco meses, lo puede entregar e inmigración lo da después de los seis meses. Entonces, si ya ha pasado ese tiempo, en caso de usted, puede pedir su permiso de trabajo. Ana Benítez dice, Quiero que vean el video, por favor. No sé. Tal vez ese mensaje no era para mí. No estoy segura. Ok. María de Trinidad dice, Pregunta a mi esposo. Fue agarrado dos veces por inmigración, pero no recibió deportación, sino que le brindaron... Fue un papel como de que podía estar acá como permiso de inmigración. Pues, María, para revisar el caso bien, necesitaría hacer una cita con su esposo y que él traiga sus documentos. Así podría revisar exactamente qué dicen los documentos, qué pasó, y también podría investigar basado en su número de inmigración, qué está pasando con su caso. Y para los que sí quieren hacer consulta, el número es 202-709-6439. Y como siempre hacemos durante esos programas en vivo, damos un descuento de 20% en la primera consulta si llama mientras estoy en vivo hablando. Yuri Cubillos dice, Hola, licenciada. Yo vivo en Maryland. ¿Usted puede atenderme? Claro que sí, Yuri. Tengo oficinas en Virginia por el mall de Tyson's y en Washington, D.C., como a dos cuadras de la Casa Blanca. Entonces, me encantaría hablar con usted y recomiendo que llame a la oficina y hable con mis asistentes para hacer una consulta conmigo. No tengo días fijos en cada oficina, entonces es necesario hacer una consulta con tiempo porque nunca se sabe si voy a estar en la oficina de Virginia o la oficina de Washington. Voy donde me necesitan los clientes. Edgar Zapata dice, ¿Qué pasa con un residente permanente cuando tiene tres DWI en el pasado? Pues tendría que ver exactamente lo que dicen los condenas criminales. Y eso es en general. En general, los DWIs no son base para deportación, pero ya que tiene varios, puede ser base. Entonces, sería una idea hablar con un abogado, hacer consulta y traer sus documentos para que el abogado pueda revisarlo bien y darle una buena respuesta y hacer un plan para su caso. Porque tal vez es buena idea hacerse ciudadano antes de que inmigración se da cuenta de esas condenas. Ok, Yuri puede dar su número. Es 202-709-6439. Ok, solo estoy viendo cuántas preguntas faltan. Ay, un millón. Ok, ya, todos. Voy a contestar cinco preguntas más y después terminar porque si no, vamos a estar aquí toda la noche. Pero estoy agradecida que todos están escuchando y poniendo atención y también como pensando en su futuro aquí en los Estados Unidos. Ok, Edith Marin Arana dice, Hola, mi esposo tiene TPS y soy nacida aquí. Tiene que salir para que él tenga la residencia. Pues tiene que salir para tener una entrada legal. Si él entró por otra manera, tal vez con una visa, no necesita salir, pero tendría que salir para tener una entrada vigente y luego cambiar su estatus. En esta situación y basado en los órdenes ejecutivos, mi recomendación es que hagan una cita con un abogado pronto antes de que cambien las cosas 100%. Ok, uno. David Abrego dice, Yo tengo 11 años de estar aquí y no tengo nada de problemas con las autoridades. ¿Será que puedo obtener algún permiso o asilo? Bueno, pues David, eso no es una pregunta que puedo contestar solo sabiendo cuánto tiempo tiene aquí y que no tiene condenas ni nada porque desafortunadamente no hay una visa solo por eso, por tiempo y el buen comportamiento. Sin embargo, posiblemente podría calificar por otro tipo de visa y sería buena idea hacer una consulta para hablar sobre toda la otra información de su vida. A ver, para qué califica. Puede hacer consulta conmigo o otro abogado, pero después de esos órdenes ejecutivos, yo recomiendo hacer una cita con algún abogado, cualquier abogado bueno para hacer un plan para su caso. Y también que junte documentación mostrando que ha estado aquí tanto tiempo y que lo lleve a todos lados. Ok, eso fue número 2. NHS dice, Gracias muchacha, de nada. No voy a contar eso como una pregunta. Ok. Ok, Castro Rose, ya contesté una pregunta de ella, entonces voy a seguir a Héctor Salmerón. Pregunta número 3. Entré en 2006, tenía 14 años. Me agarró migración. Pude entrar legal a los Estados Unidos porque firmé muchos papeles y estoy a... ¿Pude entrar legal? Voy a leer con calma, perdón. Ok. Pude entrar legal a los Estados Unidos porque firmé muchos papeles y estoy apelando para el asilo. Yo tengo 11 años de estar esperando. ¿Alguna posibilidad? Perdón, tengo un pelo. Ahí está. ¿Alguna posibilidad o qué puede pasar? Sigo esperando hasta que la corte de migración decida. Pues parece, Héctor, que ya tiene un caso pendiente con la corte y ya está avanzando el caso. Entonces, no quiero darle mi análisis sin ver todos los récords del caso. Ya que vea los récords del caso, puedo decirle qué tan bueno es el caso, qué está pasando. Normalmente no doy probabilidades, pero al menos puedo darle una idea de cómo va su caso. Si quiere hacer una consulta conmigo, podemos hacer eso. También podría esperar su respuesta en la corte, pero no quiero decirle cómo es su caso sin ver toda la información de su caso. Ok. Eso fue número 3. Número 4. Juan y Pensa Balón dice, Hola, soy ciudadana americana y quiero pedir a mi esposo. Él ya está aquí, vino con visa de turista, pero debió salir hace tres meses y no se fue. Eso perjudicara para hacer los papeles. Buena pregunta. De hecho, cuando alguien entra con visa, aunque se venció la visa, si se casa con un ciudadano americano, eso le protege de varios castigos. Entonces, es posible que Trump intenta quitar ese beneficio de los esposos de ciudadanos también. Entonces, mi recomendación, y estoy hablando como súper en serio, es que hagan una consulta conmigo o otro abogado rápido para empezar ese proceso. A mí me gustaría meter eso como dentro de unas semanas para ya tenerlo entregado y en el sistema para protegerlo a usted y a su esposo. Porque si él está aquí con una visa vencida y no tiene nada pendiente, pues lo pueden agarrar y deportar. Entonces, ustedes necesitan ya empezar esos trámites, pero ya. ¿Ok? Espero que me escucharan. No me gusta ponerme tan dura, pero esos son tiempos especiales. ¿Ok? 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 Otra pregunta de Rose Castro. Rose, ya contesté una de sus preguntas y ya porque solo estoy tomando cinco más, voy a pasarla, pero la próxima vez, si quiere, puede hacerme más preguntas. Eso va a ser mi última pregunta de Carlos García. Hola, abogada. Yo quisiera saber si yo soy ilegal. Tengo aquí en ese país desde 2003, pero no tengo un estatus legal. Nunca he sido detenido por inmigración y no tengo arresto por DUI. No tengo mal récord. Estoy expandiendo eso. con la ley aquí en ese país. Pues, Carlos, no sé exactamente cuál es su pregunta, pero como expliqué antes, no hay una visa para personas que tienen mucho tiempo aquí, pero puede haber una defensa si usted tiene hijos o esposa ciudadana o residente. Eso sería una defensa en procedimientos de deportación. Como dije, a la otra gente que tiene más que dos años aquí, mi recomendación es que junte documentos mostrando cuánto tiempo tiene aquí y que los lleve a todos lados en caso de que inmigración lo agarra. Así se protege de una deportación inmediato. Ok. Pues, gracias a todos los que estaban escuchando. Me faltaron muchas preguntas. Preguntas de Juanita, Valentina, Giovanni, Yamilet, Morena, Guadalupe, Noé, Roxy, Rudy, Wendy, Ludin, Wilmer, Migdalia, voy a intentar, ok, con todos los nombres. Ávila, Janet, Yesenia, Darwin, Joni, Yesenia otra vez, Oscar, Carla, Dulce, Nuris, Antonio, Francisco, Francisco y Francisco, y Alison. Gracias a todos, todos, todos que escucharon hoy. Lo siento que ya se me acabó el tiempo hace media hora. sé que mucho está pasando y tenemos miedo y ahora más que nunca es importante poner atención a sus casos de inmigración y tener un plan. como dije antes y lo voy a repetir, es el momento de hablar con un abogado, hacer una consulta y hacer un plan para su caso. No tiene que ser yo, puede ser otro abogado, pero ustedes tienen que ya tomar responsabilidad para sus casos y hacer un plan y tener las cosas en orden en caso de que inmigración los agarra. Yo voy a estar aquí cada semana contestando sus preguntas, pero entre semana y semana no puedo ayudarlos, entonces es importante tener un abogado a su lado. Y también quiero que sepan que yo estoy luchando para mis clientes, pero todos los inmigrantes y muchos otros abogados están haciendo lo mismo. Tienen un equipo grande de abogados que quieren ayudar a los inmigrantes y quiero que sepan eso. Sé que va a ser una temporada difícil, sé que se sienten como muy discriminados y merecen sentir eso. Pero también quiero que sepan que son muy importantes para mí y son muy importantes para otras personas. Y sin ustedes, ese país sería totalmente diferente. Y estoy muy agradecida de tener tantos inmigrantes en este país. Hasta que casi voy a llorar. Gracias a todos los que están escuchando y nos vemos la próxima semana. Que tengan una bonita noche, un buen fin de semana y que luchen juntos. ¿Ok? Adiós.